¡Hola chicos! Hoy voy a mostrarles cómo obtener el diseño de Nail Tricks Comencemos con una base blanca en todos tus nales Si estás interesado en los nales que tengo en el video, el link será abajo Luego, use a thin brush and black acrylic paint to create the shapes of the candies Triangles for candy corns, circles for lollipops, be creative with your design ¡Suscríbete al canal! Para mi thumb, decidí draw a pumpkin trick or treat basket But you can draw more candies instead if you want Now it's time to add some color Use colorful paints to paint all your candies To have the perfect outline on all your candies, don't paint all the entire black shape Because it's your best thought The're all SARAH Okay, so what I want to show you is today No olvides de añadir tu top coat y eso es todo, ahora estás listo para hacer trick or treating. Espero que te guste todos mis videos de Halloween, toda la playlist estará en la caja de descripción de este video. Cuidado y espero que tengas un Halloween seguro. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!